Bienvenidos, estamos en Los Capitanes, gracias por acompañarnos. Se nos está acabando noviembre. Y el año. Y el año. Y la paciencia con el América y con los vaqueros de Danes. Profe, te voy a tener que preguntar muchísimas cosas. A ver si me explicas todo lo que pasó. Es un privilegio estar con esta mesa y con esta parte, señores. ¿Lo conocías de día? Por supuesto. Y de noche. Es tan picante siempre, Felipe. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte. Buena tarde a todos. Paco. Buenas tardes. ¿Estás bien? Ángel, compañeros, excelente estar aquí. Sí, mira nada más. Javier, Felipe, Mario. Y yo desde un lado. Un servidor, ¿qué más podemos pedir? Y hablar de lo que más nos gusta. Javier, ¿cómo estás? Un gusto. Ya también platicarás de los vaqueros. Ya platicarás de los vaqueros. Felipe, qué bueno que estás con nosotros. Hay una cantidad de... Que si fue robo, que si a la América lo ayudaron, que sí. Vamos con las cosas polémicas. Este no es penal. No, no, no. Estamos de acuerdo todos. De inicio, cuando estábamos transmitiendo el partido... Juega complicada, ¿eh? Sí, difícil. Difícil. Que solamente con el VAR pueden detectar que no es falta. Este se hubiera quedado como penal si no hay VAR, te lo firmo. No, si no hay VAR se queda como penal. Este sí es penal. Este sí es penal. Lo que me sorprende aquí es que... Aquí está abajo. Vean dónde está Guerrero. Lo que me sorprende es que el VAR le diga, ve a revisarla. Felipe, ¿no será un momento que estás abrumado por el partido y demás? Que te estén hablando de arriba. Sí. Ese es el tema. Yo lo planteaba con Mario. Sí. Esta es clave. Esto, anoche yo lo llamaba marranada. Y lo sigo sosteniendo. Lo sigo sosteniendo. Porque pisoteó el protocolo del VAR. Que es lo de la... Primero, lo del fuera de juego. Ok. Hay fuera de juego. Hay que dejarla correr. 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 Si hay una acción de riesgo de gol, hay que dejarla correr. Si cae el gol en la otra portería, y si hay duda de que si hubo fuera de juego o no, vas y la revisas, das el gol por bueno, o te regresas a ver si hay fuera de juego o no. Esa es la pregunta. Pero no puedes parar una jugada así. A ver, Felipe. Es pregunta, ¿eh? Porque tú eres el que sabes. No estoy diciendo que sea la verdad. Me ponen. Aunque hayan seguido la jugada y Tigres anotara, se iba a revisar por posible mano. Es lo que estoy diciendo. Y hubieran, exacto, es lo que dices. Y hubieran decretado el fuera de lugar. Dice después. No. Después del fuera de juego. No, 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 no. Termino y tú dices. Después del fuera de juego, todo lo que pasara, si fuera gol o no, no contaba. No, están mal. Ok. Están mal. Están mal. ¿Puedes tú dejar correr? Claro. Es cláusula de la ventaja, ley de la ventaja. A ver. Como lo quieras llamar. A favor de quién era el fuera de juego. De Tigres. ¿Cómo le vas a quitar a Tigres? Una ocasión de gol. Exactamente. No todas las faltas provocan que se pare el juego. No. Si son sancionables. Yo le decía, Ángel, yo le decía, Ángel, que antes de que existiera el VAR, muchos árbitros, en una jugada así, a su asistente le decían, baja la bandera. Claro. Y se juegue. Oye, si hay la posibilidad de seguir jugando, de darle continuidad al juego, que es lo que se hacía antes, dale continuidad. Pero hoy el protocolo los respalda, que es lo peor. Yo levanto la bandera y no necesariamente el juego tiene que pararse. No, si el árbitro le dice, siga. Si el árbitro le dice, baja y vámonos, vámonos. Está bien, eso que decía Paco. Exacto. Le tienes que dar ventaja al que es beneficiado con la infracción. En este caso, es Tigres. Una pregunta, Felipe, yo lo platicaba con Mario. ¿No será que el VAR se toma atribuciones que no le corresponden? Totalmente de acuerdo. Y debe ser difícil como árbitro, que estás en un momento muy complicado, concentrado en lo que estás viviendo ahí, que te estén hablando, ¿no? Pim, 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 como el mosquito que te está, muele y muele y muele. Y entonces optan por decir, a ver, paro y voy al VAR. ¿Podría ser que un árbitro con mucha personalidad diga, tú háblame lo que tú quieras, yo tomo mis decisiones aquí? Por supuesto. Que debería de ser el caso de Guerrero. ¿Eso le faltaba a Guerrero ayer? Por ejemplo, en el segundo penal, en el penal que sanciona, él está, ¿a cuántos pasos lo vimos? Muy cerca. Cinco pasos. Oye, ¿no es posible que el VAR le diga, revísala? O sea, ¿qué criterio tienen los de arriba? Por favor. Ese es el bajo nivel que tiene el VAR en México. No te pueden mandar revisar esa jugada. Y de esas hemos visto, Paco. Tú y yo hemos comentado. Sí, sí, sí. ¡Miles! Checa la pregunta que te voy a hacer. ¿Fue para favorecer a la América o no? Porque yo me cansado de escuchar desde ayer en la noche que es un robo y que fue para que América no recibiera el tercero. ¿Lo piensas así o es por falta de capacidad? Todo el día me han dicho muchas cosas. Que si fue malo o fue bueno. Que si, ¿quién fue el equipo más perjudicado? Tigres. Claro. Sí. ¡Tigres! Claro, claro. Porque le quitan una oportunidad clara de gol. Ahora, si quieren ayudar a la América, dejan ese penal que habían marcado. Claro. Claro. El arbitraje fue malísimo. No, pero el Barça puede hacer tonto y el arbitraje hace muchos años. Y dice, una recomendación FIFA para que en ese tipo de circunstancias eso sucediera. O sea, privilegiando el juego ofensivo, el espectáculo que al final es el fútbol, darle entonces esa ventaja. ¿Qué no es algo que tendría que saber ya por norma todos los... Todos lo saben. Yo lo sé. No, claro. Todos lo saben. O sea, todos lo saben. No puedes afectar de esta manera a un equipo que lo vas a beneficiar con un fuera de juego. No lo puedes hacer. No pueden garantizar que era gol, ¿eh? La pelota va abriendo. No, no, no. Eso se le pasa. Es a medio del campo. Se le pasa a Quiñón. Eso se le pasa a Quiñón. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. No, no. Nada. Nada tiene que ver. Pero sí, lo que hizo Fernando Guerrero ayer es vergonzó. A mí, cuando le estaba viendo, dije, no. Hoy me han... Sí, te escuchaba. Ex-árbitros me han llamado, te lo juro. Y ya no les da coraje. Les da vergüenza lo que está pasando con el arbitraje. Ya tenemos a los árbitros, Felipe. Sí. ¿Qué piensas? Vamos a ver si los tenemos, señor productor. Es que no hay más. No hay más. ¿Es lo que hay? Es lo que hay. ¿No te imaginabas a Santander en esta distancia? Sí, sí. Y a César Ramos en el Tigres América. Porque aparte no tienen más árbitros. Marco Antonio Ortiz nunca le va a arbitrar a la América en esta liguilla. Si sigue por el problema que tuvo con Miguel. Con Miguel. No le va a arbitrar. Cuando Miguel gritó ayer. Exacto. No le va a arbitrar. Aparte, Marco fue sancionado por la comisión, perdón, que por prepotencia, que por decir en el micrófono, ahorita lo expulso, espérame, aguántame, en la que sigue lo he hecho. Eso no es prepotencia. Y más sin en cambio, Arturo vino y lo dijo aquí, que por prepotencia lo sancionará. Marco Ortiz está descartado de dirigirle a la América si continúa. Yo pregunto. ¿Estos cuatro, cuál es el mejor? César. César, el que ponen en el Tigres América. Es que no hay más. No hay más árbitros. Para esta liguilla no hay más. O sea, los ocho que pusieron es de lo más rescatable. De lo rescatable. Bueno, según el Fútbol Soccer Power Index, ¿qué posibilidades tiene la América todavía de avanzar a las semifinales? Vamos a checarlo. Y el profe Carrillo y Paco y Javier, por supuesto, Felipe, nos dirán. Ya me hice más en altas. 87 contra 13. Alta la de Chile. No, se me... Las de la América. Las de la América. Y por eso, profe, te pregunto. ¿Qué le pasó a la América ayer? ¿Y qué es lo que tendría que hacer en la América ayer para poder avanzar? ¿Cuánto tiempo tengo? Nada más decirte. Nada más decirte. Esto que le pasó a la América ayer es lo que no ha podido hacer durante todo el año. Que es ir a buscar un partido. Es siempre estar acostumbrado a jugar el contragolpe. Cuando tienes que ir a buscar un partido, pásalo de ayer. No tienes claridad. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿No se equivoca Miguel en el planteamiento inicial, profe? Sé que a lo mejor no vas a querer. No, no, no. Pero en lo de Giovanni y que si Córdoba en esa posición y que si Richard Sánchez ahí ha cogido. Es difícil, es difícil. Porque tiene muy buenos jugadores. Pero lo que sí te digo es que puede ser tres o cuatro formaciones diferentes para buscar profundidad. Y Miguel no lo has inventado ayer, no. Todo el año. Por eso a lo mejor me notas a mí un poco despectivo hablar así de la América, pero es lo que veo. ¿Qué es de lo que más carece la América? Eso. Ir por un partido, buscar goles, profundidad. ¿Cuántas veces, Mario? Ni siquiera probaron al portero. No, el gol de ayer fue de media distancia. El de Sánchez. ¿Cuántas veces probaron a las del guardameta? Bueno, la verdad es que muy poco. No, no, no. ¿Cuántas veces llegaron? Llegaron una con Giovanni que la falló Jande Martín, que son las que tienen que meter Jande Martín. No la metió ayer, hubiera cambiado el panorama del partido. Pero la América tenía que tener otra profundidad, otro tipo de partido. Culpa de Herrera. Y ya sabe el Tuca Ferretti que poniendo y jugando así va a buscar el error de Miguel. Así juega Miguel. Perdón que me engolosinen de este lado, ahora voy allá. ¿Y por qué está siendo cuestionado tan seriamente Tigres también, Mario? Yo los escuchaba ayer y decía David que es un equipo medroso, que lo comparten. No, no, no. Tuca Ferretti también estaba de acuerdo. Perfectamente juega a ganar. Jugar a ganar es, primero te anulo y después te gano. Así juegan los Tigres. Primero lo anulo y después le gano. No tienes ninguna crítica para Tigres. No te parece de lo absoluto nada. Ok. No, 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 para nada. Paco, contigo las mismas. ¿Qué le pasó a la América ayer? Voy a empezar nada más con lo que mencionas de Tigres. Con lo que quieras empezar. Yo no puedo concebir que como analistas deportivos digamos que no se trata de ganar en el deporte profesional. Unai Emery del Arsenal lo acaban de despedir porque en siete partidos no ganó uno, en todas las competencias, ¿sí? No es que si juegas bonito, juegas bien, no juegas bien, juegas, hay que ganar porque para eso te contrato, para eso te pago, porque es fútbol profesional, nada más. En el caso de Tigres es el equipo más ganador de los últimos años y él jugó un partido muy inteligente, como bien lo explicó Mario hoy y ayer, muy inteligente, una estrategia aplicada en donde el primer tiempo trabajo el partido y en el segundo tiempo te lo gano. O sea, es tan bueno Tigres para medir y cuando quiere ganar. Bueno, pues parece que sí, por lo menos así lo indican los últimos torneos. Ahora, de América sí es muy fácil ya que pasó a todo lo pasado decir, ¿por qué no jugó con Ibargüen por izquierda y con Roger Martínez? O sea, sí estuvo jugando, ¿no? Y luego con Roger por izquierda y... Sí, el tema quizás es, bueno, ¿y a quién metes de cambio? ¿Sí? Quizás pongo a Giovanni... A Benedetti, tienes ahí a Benedetti... Bueno, sí, pero quizás él quería jugadores más explosivos de cambio, no le resultó, no lo sabemos. Ya el resultado te dice que no hizo un buen planteamiento, que no le funcionó, pero son los riesgos que tomas los entrenadores. Yo lo comparto a Mario, le pasó en gran parte del torneo, por las sesiones, por ausencias... Ayer yo noté algo más importante, Ángel, se habla mucho del ADN de la América. El ADN de América en Liguilla, ayer no lo vi, yo vi un equipo sin alma... Esforzado al final, ¿no? Pero nada más esforzado porque tenías que ir. Pero normal, pero nunca puso en apuros al arquero, a Ortega, nunca lo puso en apuros. Javier, ¿qué tanta chance tiene América de llegar a Monterrey y ganar 2-0 o ganar 3-1? Yo creo que al final la diferencia, a ver, no es tan sencillo porque en el Volcán el equipo de Tigres juega muy bien. Es un equipo muy ordenado, ya escuchando a Mario y a Paco, es un equipo que juega muy bien y que además tiene un sistema ya muy probado y que le ha funcionado en los últimos años. No lo veo tan complicado. No, Javier. Es decir, yo creo que pasa Tigres, a ver, y lo veíamos ahí en el Fútbol Soccer Index. Pero si me pregunta si puede, yo creo que si puede el América. Será difícil, pero no lo veo tan complicado, no lo veo con una misión imposible. Ah, no, misión imposible no es. El ir a revertir. No es posible nada, pero... Evidentemente hay que jugar de una forma distinta porque jugando así vas a obtener el mismo resultado, ¿no? Ya le ha ganado, ¿eh? Ya le ha ganado 2-0. Los números de Tigres, miren, cómo está rankeado. Marca 4-4-1, es décimo, la efectividad, los puntos generados, los goles y recibe muy pocos. Ese es el tema, ¿no? Que Mario tiene que ir a América a hacer goles de visitante y al equipo menos goleado del torneo. Y te voy a decir algo, tiene todos los elementos para ganarles a los Tigres. Tiene todo. ¿Ahora es cuándo? Te puedo hacer una pregunta y si quieres la contesto. Claro. ¿Cómo jugarías tú el domingo? ¿Con qué formación? No, no, te lo sabía. No, no, no lo sé, sentido. Pero, pero lo es. ¿Poblarías más gente por las bandas? ¿Buscarías a 2-9, salgan atrás de Henry? ¿Jugarías con Roger como 9 y medio, como 9? Ya te digo que no te va a contestar. Lo más importante, lo que sí te puedo decir, es que este equipo Tigres, si tú le planeas planear el partido, le ganas. Ojalá y lo haga Miguel. Yo creo que lo puede hacer. Tiene un cuerpo técnico más o menos como de 30, ahí. Yo creo que lo puede hacer. ¿Y Ferret se va a dejar? no, 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 pero que lo haga, que lo haga pero para eso estamos, es decir, para ganar el jugador a ganar es algo fundamental yo de un montón de partidos invictos, de no sé de cuántos estuve, perdí uno contra Tigres y estuve en mi casa, me corrieron tranquilamente y fue Manuela Puente no está a riesgo, no está a riesgo Herrera, ¿no? y querías decir algo Paco, te pregunto lo de Herrera de que la liguilla, hemos visto muchas historias, que de remontadas maravillosas de todo tipo, ¿eh? de todo tipo y últimamente en la Champions lo vimos el Barcelona 3-0 sobre Liverpool, Liverpool le dio la vuelta el Paris Saint Germain le ganó 4-0 al Barcelona y el Barcelona le metió 6-1 en Barcelona es decir, ¿de acuerdo? ¿en México? ¿el Pumas Tigres? no, no, o en Chivas Cruz Azul casi la pierde un Chivas Cruz Azul, el Querétaro Santos por eso, entonces no, 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 no o sea, sí hay ventaja para Monterrey por supuesto para Necaxa para Tigres, evidentemente para León pero tú no puedes descartar a ningún equipo como en la escuela, si son tan amables levante la mano quien piense que en la América avanza en las semifinales una, dos yo en la escuela me sentaba hasta atrás y esperaba que los demás contestaran entonces que contesten ellos primero una, dos, tres, levante la mano quien piense que pasa en la América yo creo que gana en la América en Monterrey pero no pasa bueno, además te dije que creo que gana en la América de Monterrey yo creo que gana puede ganar uno cero pero alguien piensa que pasa levanta la mano dependiendo los goles pero yo creo que gana pero no le va a alcanzar bueno, digamos, entonces digamos en su momento, digamos quienes van a pasar ahora pueden pasar muchas cosas pero con este primer juego también con el arbitraje que puede influir en estos partidos a favor a favor o en contra pero tú no piensas que el arbitraje ayuda a la América o sigues pensando eso ¿ayuda? no el único seguro para pasar ver este el Rebe ya nos lo está diciendo con su siempre dice algo con el vestido que trae y el color que se pone ya nos está diciendo cuál es el único equipo seguro para calificar las semifinales ahora que Rebe a ver si saben a quién te refieres gracias ¿Quién va de verde? pues León ah bueno yo también creo que León va a pasar yo creo que ya están resueltos todos sí posiblemente sí León Lecaxa Monterrey y Tigres ¿ahyer dejaste a la América? sí desde ayer lo dije gracias a Lipao a ustedes Rebe ¿dónde anda Rebe? ¿encuentras a Garrett? ¿podrías correrlo tú? ¿podrías hacer algo? no 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 no